Música Pero venimos de acá Ahorita venimos de acá Vamos Del hotel de allá Del divisadero hay un pueblito allá Sí, lo conozco Llevamos 20 kilómetros Recorridos hasta aquí Y ya nos regresamos por la carretera Son como 40 kilómetros Manos 36 Pues qué padre Con cuidado el retache Nos vemos, gracias Que les vaya muy bonito Hasta luego Un saludo No, no, no Era el mismo mirador ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludo ¡Suscríbete! este es el perro para tener una barra de abajo cuando vienes bajando ya estoy, estoy grabando no pero estar una barra abajo si grabar vas a ir bajando si ah estamos detrás ahora en el mapa hay otra foto aquí acuérdense aquí, aquí para allá otros arriba de la cuchara bien tirado yo no llegué para recoberme unos sentados y otros servicios vamos a salir tomamos una foto mismo ahí vamos el dedo no está sirviendo el cabal ha empotado el dedo no lo está sirviendo el dedo no está sirviendo el dedo no está sirviendo el cabal ha empotado qué perra es